Y a continuación le va a hablar. He hablado antes con el alcalde y el vicerector que lo de la bufanda verde no es por cada frío, sino por la defensa que llevamos todos los de educación en defensa de una escuela pública de todos y todas y para todos y todas. Por eso la camiseta no la he puesto, pero he puesto por lo menos la bufanda en ese sentido. Pues bien, don Iván Forero es representante del Foro Social Mundial de las Migraciones. Él es defensor de los derechos humanos, refugiado político desde hace 15 años aquí en España, de Colombia, él de origen es colombiano y sobre todo también es sociólogo e historiador. Y quizás es una de las personas más representativas y que más experiencia tienen en este campo. Como veréis, los expertos, las expertas, las mesas redondas, la gente que participa, no va a ser mayoritariamente profesores o profesoras de aquí, hablando sobre los de allí, que es lo que nos suele pasar a veces, sino que, por eso hemos pedido expresamente que sean muchas personas que son migrantes también que puedan hablar y que nosotros empecemos a escuchar, que a veces es uno de los ejercicios más difíciles el que rompamos ese modelo occidental blanco de hombres que tan marcadamente solemos utilizar en este campo y en este terreno. Don Iván Forero va a hablar en la primera ponencia sobre los derechos humanos y las migraciones en el contexto de la crisis global. Y va a ser el que nos va a hacer la conferencia inaugural y nos va a presentar el marco de trabajo sobre el que vamos a desarrollar el resto del tiempo de trabajo durante este curso de verano. Pues sin más, Iván. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle en primer lugar a Enrique y a la universidad la invitación a participar de este curso. Somos conscientes que el contexto en el que estamos viviendo, pues amerita, no solamente reflexiones, sino más que reflexiones, el plantearnos seriamente qué hacer frente a la situación que hoy atraviesa no solo este país, sino el planeta todo. La idea es centralizar en cuatro ejes de reflexión, quizás comenzando al revés, no hablando de derechos humanos, de migración, de lo que ocurre con las políticas públicas y aterrizar en la crisis, sino más bien tratando de entender primero la crisis y ver de qué dimensiones es que estamos hablando y cómo impacta la situación de la crisis actual en las dinámicas, diríamos, afectando a personas que han tenido que desplazarse en unos casos de manera voluntaria y casi siempre involuntaria o forfada y por tanto el cómo se vulneran de forma sistemática, masiva y grave sus derechos. Entonces, en ese contexto, poder identificar como lo que viene ocurriendo en unos casos sobre problemáticas locales, como las que se pueden estar viviendo aquí en el Reino de España, o dimensiones mucho más amplias de lo que está ocurriendo en otras latitudes del planeta, donde de una u otra manera, pues prácticamente estamos viviendo lo mismo. Cuando... Para mí, a mí me gusta hablar un poco de pie, porque sentado me siento incómodo. Eso es parte de las dinámicas quizás de quienes en el ámbito pedagógico intentamos construir otro tipo de metodología y de pedagogía. Entonces, yo creo que se nos va a escuchar bien, en caso de que no se escuche bien, pues me avisáis y utilizamos este dicho. Sí, se escucha, ¿no? Bueno. Sí, aquí mismo, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Vale. Bueno, la primera idea que quisiera transmitir es que no se puede hablar hoy de migración sin tener en cuenta como dos grandes conceptos y dos grandes construcciones que la humanidad se ha dado en torno a los cuales gira esa dinámica migratoria histórica que ha tenido la humanidad. Yo creo que si analizáramos la migración cuando arrancó, arrancó con a Danielo y les tocó que saliera a buscarse las patadas. Y a partir de ahí inició toda una larga caminada, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera y cogiendo ese adagio, ¿verdad? De buscarse el sudor con su propio trabajo, ¿eh? Buscarse el trabajo, perdón, con su propio sudor. Y eso permite entender que la migración, al modo de ver, es un fenómeno global, es un fenómeno con natural al ser humano. Hay quien dice que cuando extrañamos, nos da la morriña de la patria, en realidad no es por la bandera, no es por el sentido de patria o por la dimensión política o incluso por la ideología, sino es fundamentalmente más por los apegos, por los sabores, por los olores, por... en el fondo donde dejamos nuestro corazón, allí tenemos nuestra patria. Y ese es el desafío que el migrante siempre tiene, donde va. Bueno, hoy estamos viviendo un contexto distinto, un contexto de lo que denominamos la crisis, pero la crisis, tendríamos que decir que es una crisis del sistema capitalista globalizado y no es una crisis local, es una crisis global y que afecta a diversas dimensiones. Yo creo que aquí, yo voy a dar algunas puntadas, pero a lo largo de la reflexión durante estos tres días, pues va a haber personas como Arcadi, por ejemplo, lugares que puede hacer una profundización mayor y darles mayor contenido a los impactos de la crisis en concreto, que yo no voy a entrar, pero sí que quiero señalar de manera general. Cuando hablamos de crisis, desde la perspectiva del capital, fundamentalmente se habla de crisis de crecimiento económico, es decir, que no hay condiciones para seguir acumulando riqueza al ritmo que hasta ahora se traía. Se habla de una crisis financiera, que digamos es el hábito que dentro del capital hoy hegemoniza la construcción de riqueza en todo el planeta. Y por tanto, que los mecanismos que se generaron a partir de los años 80, a finales de los años 80, donde hay un recambio de hacia dónde deben ser, digamos, los elementos centrales de acumulación de riqueza, han reclamado. El Consejo de Washington hace un acuerdo de poner al centro la economía financiera o el capital especulativo financiero. ¿Ves? El que decía que no iba a sonar, hizo no. Aprovechamos para decir... Aprovechamos para decir eso, que los jóvenes de silencio, que yo tampoco lo había puesto. Muy bien. Aviso sobre realidad. Y ese consenso de Washington que recordemos rompe el paradigma que hasta ahora se traía de Bretton Woods, que señalaba que al centro de la política de construcción de riqueza, al centro de la equidad o de la distribución, redistribución de esa riqueza, pues estaba pues esencialmente el Estado, por tanto era el Estado el que garantizaba los elementos básicos de construcción del desarrollo de cualquier sociedad. Y por tanto, evidentemente, el cambio sustancial que tiene a partir del año 89, con el consenso de Washington, es que se abandona el elemento de que es el Estado el que es responsable de la construcción de esos niveles de desarrollo y se traslada a la empresa o al capital privado o, finalmente, a las transnacionales, toda esa construcción. Se le da libertad al mercado. Y esa liberación del mercado va a tener implicaciones muy profundas en la construcción de riqueza, en el papel que juegan los Estados y, particularmente, en qué va a ocurrir con la fuerza de trabajo. Podríamos decir que estamos asistiendo a una nueva división internacional del trabajo de manera global, similar a la que se dio en los dos momentos de la historia, como cuando desde el Imperio Británico se dio una división del trabajo determinada en el siglo XIX, o incluso antes, con el Imperio Español, desde estas tierras, pues también se hizo una división del trabajo. Y no solo del trabajo, sino de qué debía, dentro de toda la cadena productiva, qué papel cumplía determinada región, determinados grupos de población. Pues ahora, con las políticas, que vamos a llamar abiertamente de capitalismo neoliberal, lo que hacen es cambiar esas prioridades y, por tanto, comenzar a modificar, a reestructurar, a través de planes, de camus, de estructurar, toda esta dinámica macroeconómica de la sociedad. Donde el eje central va a ser, esencialmente, la privatización de estos estados. Entonces, hay un desmonte de lo que hasta ahora venía siendo, lo que denominan algunas, algunos, las políticas que iniciales, que van a poner al centro el garantizar el Estado como el garante de esos derechos sociales. Educación, sanidad, etcétera, etcétera. Esta contradicción que se comienza a generar, pues tenemos que tenerla también en el contexto, donde el proceso de revolución científico-técnica, que se comienza a dar a partir de finales de los años 80 en adelante, de una manera gigantesca, con un impacto muy importante en el desarrollo de las fuerzas productivas, evidentemente, también va a quedar cada vez más en manos de estas corporaciones internacionales y cada vez menos en manos de los estados o de las entidades públicas que tenían esa función, por ejemplo, en el ámbito universitario. Entonces, cada vez más, los centros de investigación, los tanques de pensamiento, los grandes institutos para generar la nueva tecnología, con la cual se van a hacer las transformaciones de los procesos productivos actuales, pues prácticamente todas son norte-céntricas y están en poder de las grandes transnacionales. Y esto es importante tenerlo en cuenta para poder valorar lo que significa el impacto de sus medidas de ajuste estructural en la movilidad humana. En la movilidad humana, de distintas, de distintas formas. Y puedo decir que hoy por hoy, hoy vamos a asistir, por mucho tiempo se hizo una discriminación entre los migrantes como quienes se movilizan de forma voluntaria, al ver que no tiene posibilidades de encontrar trabajo, de tener una alternativa para su vida, o incluso como posibilidad de salir a buscar otras alternativas, de estudios, de formación, de trabajo, pues voluntariamente decide movilizarse. Y por tanto, normalmente está asociado a que es una decisión personal. Distinto es cuando se da un contexto, sea de conflicto o de graves vulneraciones a los derechos humanos, y en ese contexto, pues a la gente no le queda otra alternativa que tener que huir. Entonces estamos hablando de que no es una movilidad humana voluntaria, sino es absolutamente involuntaria. Con lo cual, los mecanismos de protección de esa movilidad son distintos. Y ya en el derecho internacional y de la Segunda Guerra Mundial sabemos que por ese ámbito de lo que hoy son los asistados, los refugiados, pues hay unos mecanismos en el derecho internacional que ampara, que garantiza ese derecho a la movilidad, o digamos, a la búsqueda de protección internacional. Existe la Convención de Ginebra de 1951 y sus posteriores desarrollos en el protocolo del 67 de Nueva York y demás, que garantiza, que ampara ese derecho de protección internacional. Pero realmente, del volumen que hoy tenemos de población inmigrante en el planeta, según los mismos datos de Naciones Unidas, de la OIL, etcétera, estamos hablando de alrededor de 270 millones de personas migrantes. 270 millones. ¿Cuántos hay en el Reino de España? O somos? 47. ¿Población total? 47. 47, ¿no? Y de esos, ¿cuántos millones son extranjeros? Somos extranjeros. Sí. 5, casi 5 y medio. 5 y medio. De esos 5 y medio, ¿cuántos son comunitarios? Es decir, europeos. Un poquito más de la mitad. Y del resto, es decir, del otro, 2.700.000, ¿de qué nacionalidades son? Bueno, pues resulta que casi la mitad son marroquistas. Casi la mitad, marroquistas. Y desde luego, en los años de historia, muchísimos años de historia y de manipulación del Madrid con estas tierras, pues es normal que se vea esa situación. Pero, de ese resto que queda, de esa otra mitad, la mayoría, como se hace un marzo, ecuatorianos, colombianos, ahora argentinos en su momento, cada vez más paraguayas, paraguayos, bolivianos, 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 y va implementándose, y quizás en una proporción aún menor estarían los subsabriados. Sin embargo, la sensación que nos transmiten normalmente los medios y el impacto mediático que tenemos normalmente es que cuando se nos abre la legislación, pensamos en blanco y negro. Y obviamente, en esa mirada del blanco y negro, puesto en los pies, en la cabeza y en la porra de los funcionarios públicos, pues el blanco y negro es clarito contra quién va. Ahí no tienen duda, ninguna, cuando se decide enfrentar, por ejemplo, una redada policial para verificar si esa persona tiene documentación o no, pues igual no se le ocurre parar de aquí, o aquí. ¿A qué león costaría encontrar? ¿Verdad? Pero, si yo voy a lavar pies, en Madrid, me paro ahí en la plaza, la salida del negro, facilito identifico quién es y quién no. Y esto es interesante, porque de esas dimensiones que se dan de movilidad, normalmente, cuando hablamos de estos mecanismos que se han ido generando de movilidad, pues evidentemente, en el marco de la crisis, normalmente, las migraciones en todas las crisis que ha vivido la humanidad, han sido un factor claro a la hora, tanto de consolidación o de salida de la propia crisis. De hecho, este país en su momento, en la historia de este país, en distintos momentos, la salida, en un momento determinado, a las condiciones precarias de vida, pues llevó a que mucha gente viva. Y se estimuló, como política pública, la inmigración. Y mucha gente salió a Suiza, a Alemania, etcétera, a Bélgica, a Francia, no los que fueron como refugiados y refugiadas, que también fueron muchos, pero digamos que hubo una política que promocionó esa inmigración y que luego, el péndulo, vuelve otra vez, unos volvieron, otros se quedaron, y ahora, de pronto, a partir del año 2003, es cuando por primera vez el reino de España se convierte en un país de inmigración. Hasta el 2003. Es cuando por primera vez la cantidad de ciudadanos extranjeros es superior en este territorio a la cantidad de ciudadanos españoles y españolas que viven fuera de este territorio. Entonces podríamos decir, cambio esa inmigración. Pero esto mismo se da en muchas zonas. Yo creo que un elemento central de esta transformación que estábamos analizando, de esta revolución científico-técnica, y con esto quiere decir, la globalización de la que nos hablamos tiene una variable objetiva. Es que había una revolución científico-técnica. Y aquí igual no tenemos mucho tiempo para profilizar en ella, pero evidentemente hay cuatro o cinco variables que son claves para entender que las formas de producir y reproducir la vida han cambiado en el planeta en estos últimos 30 años. Una, todo lo que tiene que ver con la biotecnología. Es decir, la forma de alimentación ha cambiado. Y la ingeniería genética. Hoy por hoy se puede producir determinadas modificaciones en las semillas, los productos traséctricos, y generar lo que antes eran producciones que exigían una enorme cantidad de mano de obra y de trabajo, y ahora lo beneficia. En el proceso de producción, esencialmente los alimentos. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de la producción de maíz, en el caso de México, ¿cuántas clases de maíz tiene México? Son más de 300 clases de maíz. Más de 300. Bueno, pues resulta que ahora, los acuerdos comerciales que traen consigo toda la modificación que se hace, de los planes de ajuste estructural, particularmente desde el año 1994, con San Lina de Gordari, y un acuerdo de tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, favorecen que las importaciones de maíz ahora las haga México desde Estados Unidos, y no al revés. Teniendo una enorme producción, ¿cuántos habitantes tiene México? ¿Cuántos habitantes tiene México? Muchos. No, muchos. ¿Cuántos habitantes tiene México? Son 112 millones de habitantes que tiene México. Y no contamos los que están en los Estados Unidos, solo los que están en el territorio de México. 112 millones. Y de esos 112 millones, todos los días se alimentan con tortillas de maíz. Porque es su cultura. Todas las mañanas quieren una tortillita de maíz, y después encima le van poniendo quesito, o le van poniendo, otros ya le ponen en las zonas campesinas, pues fríjoles, alubias, tal, le van mezclando, guacamole. Pero el maíz, la tortilla de maíz, es que no puede faltar. Bueno, entonces imagínense la cantidad de maíz que tienen que producir los mexicanos y las mexicanas para garantizar toda una industria alimenticia que favorezca un factor estratégico de la alimentación mexicana que es la tortilla. Pero precisamente esta revolución científico-técnica le ha permitido ahora a una empresa multinacional como el Atlas y Liz Morris provocar una modificación genética en la semilla del maíz y tener un maíz que se produce en menos tiempo, más cantidad, y de esa manera poder generar un impacto en la alimentación brutal para el gobierno mexicano. Y a eso le suma una transnacionalización de la decisión política con lo cual el gobierno mexicano favorece que Liz Morris sea la que traiga el maíz a México y con lo cual se acaba la producción de maíz en México. ¿Cómo no va a haber migración? En muchas regiones campesinas que vivían precisamente de la producción de maíz cuando ahora la gente corre que se impone ese modelo. Y para los malos incluso te lo venden de una manera más amable. Dice, déjese de las viejas tradiciones de la tortilla. Ahora tienen que comer es con fleas de que los. Porque es lo índice. Y en el Distrito Federal mexicano, pues obviamente cada vez más millones de consumidores se van alejando de esa relación directa con el maíz y su tierra y cada vez se acercan más a los grandes shopping centers donde les pedí ya no solamente el complex sino el yogur desnatado seo eficiente. para que en las mañanas cuando se levante y se vea mejor que el día anterior porque tiene tanto contenido que favorece. Pero en la práctica ¿qué ocurrió? Que se destruyó la producción de maíz y por tanto se perdió la capacidad de soberanía sobre la alimentación de los mexicanos. Porque ya no depende de sí mismos sino comienza a depender de lo que la multinacional le define. Entonces esta revolución científico-técnica que significa una transformación de la modificación de las semillas que podría ser algo benéfico para la humanidad y resulta que se ha convertido en este sistema en una dinámica de empeoramiento de las semillas de vida. Y como digo eso, podríamos hablar por ejemplo de las patatas en Bolivia. ¿Cuántas clases de patatas hay en Bolivia? ¿Cuántas en la línea mexicana? ¿Hay aquí boliviano o boliviana? ¿No ha llegado todavía? ¿No hay que ir a un chaleco o no morales? Bueno, mire, estamos hablando de más de 270 clases de patatas. Y hay patatas desde los 4 mil y pico de metros de altura y patatas deshidratadas, etc. Es flipar que la cantidad de patatas hay. Realmente es que aquí hicieron un trabajo de tan pocas. Llegó mal el tomate, las patatas no eran todas que eran, el maíz tampoco. Lo que pasa. Pero por ejemplo en Bolivia hay otro problema. Es que la identidad del pueblo boliviano, estado del pueblo latino, no solamente Bolivia, está pasando también en Ecuador, está pasando también en Perú, está pasando en Colombia, donde esa identidad en torno a los tubérculos, en torno a la patata es esencial. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer producto que se importó de América de forma sistemática, sobre todo en la región de mi país, de Colombia, de esa zona, para España? ¿Cuál fue el primer producto que se transportó? El café, no, porque el café fue desde Etiopía, un cura, lo amarró, lo llevó para América, después sí, después va a llegar el café. El tomate pasó lo mismo, el maíz. El oro podría ser, podría ser el oro, me tardó un poquito. No, el primer producto fue la quinoa. ¿Qué es eso? Ahora es ir, mirar al bolario, vengo a comprar quinoa. ¡Oh, madre! ¿Presenta que la quinoa es un cereal tan potente o más, ¿verdad?, que el trigo, de hecho es la juera derecha, porque en la corona se impuso el trigo y se condenó la práctica de producción de quinoa. Pero a pesar de los siglos, los pueblos mantuvieron su cultura, mantuvieron la quinoa y ahora resulta que en la condición en la que estamos actualmente, la quinoa es muy importante. Muy importante. Bien, en el caso de Bolivia, quien controla, la multinacional que controla la modificación genética sobre las patatas, sobre las semillas de patatas, y recuerdo de paso, recuerden que la modificación de las semillas implica que no puede haber acumulación de esas semillas para una próxima cosecha. Con lo cual, los campesinos tienen que comprar cada vez la cosecha, con lo cual se hacen aún más dependientes de la multinacional que distribuye. Y si siembras otro tipo que está penalizado porque no tiene la patente, entonces se va a criminalizar. El patente es completo. Bueno, en este caso se llama Monsanto. ¿Les suena? Monsanto. Bueno, pues Monsanto es la que controla el mercado de patatas en el rango. Y esta dimensión es clave porque precisamente si vamos analizando los diversos impactos que estas reformas, que estas modificaciones estratégicas van teniendo, pues evidentemente pues va generando una situación de empeoramiento de las condiciones de vida y de cada vez más población que va quedando al margen del proceso productivo. Estamos tratando de entender cómo la crisis de la que estamos hablando no es solamente una crisis financiera, no es solo una crisis económica, que lo es también. Y estamos explicando cuáles son los factores. Obviamente genera una crisis social en las zonas donde estaban. y además por los impactos que tiene la modalidad. Incluso llega un momento donde es tal la cantidad de producción agrícola ya no dedicada a la alimentación que incluso hemos llegado a eso, a cambiar el papel de para qué produces maíz, para qué produces soja o para qué produces patata o para qué produces palma centera o para qué produces ahora resulta que toda esa producción se va a dedicar no a la alimentación de la gente sino son productos que se van a dedicar a los biocombustibles. ¿Cómo cómo? más grave porque resulta que ahora necesitan gigantescas cantidades de tierra y hay un reordenamiento de la propiedad de la tierra de una forma fabulosa, enorme, gigantesca, por tanto hay una reconcentración de la tierra, de los perratenientes porque van a utilizar esa tierra para la producción de transgénicos en función de los agrocombustibles. Lo está haciendo muchas multinacionales pero también está haciendo un gobierno tan poderoso como la China en el caso de África y lo cual está generando una situación de mayor excursión de población de esas otras. Biotecnología y ingeniería genética por tanto siempre se utilizó como un argumento de decir hombre esa es una herramienta tecnológica que favorecería la autosuficiencia de las comunidades. Es decir hoy no existe ninguna disculpa ni ética ni moral para garantizar para mantener el hambre en este planeta. No hay ningún argumento para poder sostener el por qué se mantiene en comunidades con la cantidad y la producción que hay. Y eso es parte de esta dimensión de lo que la crisis genera. Eso significa que en realidad lo que ha ocurrido es que desde a través de los gobiernos que son los que controlan los escenarios de decisión macroeconómica y de transnacionalización de las decisiones políticas en últimas son gobiernos todos al servicio de esa corporación transnacional que es la que define realmente quién vive y quién no vive. La decisión sobre qué va a ocurrir con el pueblo de África y nueve millones de personas que van a morir en las próximas semanas de hambre no la toman los gobiernos africanos. se toma en los centros de decisión de poder. Y si queremos más pescado gratis en mejores condiciones ¿verdad? para nuestras empresas pesqueras y eso implica enfrentarse a los que se emprenan a los piratas pues hay que contratar mercenarios para llevarlos en los bancos. Eso sí, del mejor sitio que haya mercenarios para que la necesidad llegue sin problema. Por eso muchos de esos mercenarios son colombianos. Y hay empresas de seguridad que ahora se dedican a la contratación de mercenarios para poder trabajar la seguridad de las empresas transnacionales en muchos sitios del planeta. Aquí hay una muy famosa se llama EUMEN por ejemplo. una de las principales empresas de seguridad de transnacionales en México es EUMEN o por ejemplo la privatización de los servicios de seguridad en los aeropuertos resulta que ahora es EUMEN la que la controla. Simpático. En las islas canarias ¿no? ¿Qué bien? Yo decía el otro día en Madrid me contaban acaban de detener un amigo gigantesco de loja en Canarias y dicen que usted se ocupa si ese es un buen negocio y ahora ya tienen las condiciones de seguridad para que eso funcione bien. Ya tienen empresas que favorezcan que eso vaya bien entonces hay que crear empresas para que los negocios vayan bien. ¿Hay problemas en Madrid? Pues vamos a juntar una empresa para que lo vaya bien y haya 200.000 empleados ahí. Bueno, a algunas que les tocará ser prostitutas a otros un poco así de edad. Bueno, a Eurobella tenemos una cosa grande que da mucha gente ¿verdad? con buenas comunicaciones además de la biotecnología y la ingeniería genética hay otro campo que es igualmente fabuloso en lo que ha significado toda esta transformación diríamos de los procesos de producción de los procesos de transformación para garantizar la vida de la gente. Son los otros elementos que podíamos hablar muchas horas sobre ellos pero voy a poner un par de ejemplos para que los veamos. Uno es la microelectrónica y esto es importante porque precisamente la microelectrónica ha favorecido incluso una incorporación de la dama de obra femenina que antes no se incorporaba porque exige un tipo de modificidad fina que normalmente va a ser talismo que está impedido. Yo no diría genéticamente pero culturalmente sí. Y entonces por eso se favorecen en los procesos de microelectrónica que fundamentalmente sea la incorporación de mano de obra femenina o la feminización de la mano de obra en esos procesos productivos. Estamos hablando de maquilas de producción a nivel gigantesco como el que se está en muchas regiones de la planeta en el que se han trasladado a las grandes empresas que antes estaban en Estados Unidos o en Japón o aquí o en Europa que se trasladan a otras regiones porque favorece que la mano de obra sea mucho más barata. Y de paso te plantea que hay una incorporación de la mujer al proceso productivo. Podríamos decir en términos concretos que estamos hablando de una desmaterialización de la producción. es decir si se dan cuenta cada vez las cosas son más pequeñitas. ¿Se acuerdan los primeros ordenadores? No cabía en esta sala. Hoy tenemos una capacidad de elaboración de construcción de memoria de velocidad de las propias y las producciones por ejemplo haber dado el salto a la organización del volcán ha favorecido una dimensión importante. ¿Cuántas migas del volcán ustedes conocen el mundo? Cortán lo utilizamos todos los días todos los tenemos en el móvil todos los tenemos en los ordenadores en el Congo y uno de los factores de la guerra en el Congo y de seguir es pulsando la población sistemáticamente del Congo pues en la guerra de Cortán y la guerra es un diamante la guerra del oro y la guerra de Cortín ¿cuántas lenguas se hablan en el Congo? biografía 1 ¿qué me dijiste que era un curso? bueno en el Congo sale más de 230 y cualquier compañera lo diga en el Congo fácilmente hablar 408 y cuando llegan ahí en las pateras te das cuenta que te da igual que te hablan en francés en inglés ¿cómo no? han tenido que hacer una inegalidad que es contratar personal nativo sin tener mi puñetera idea de pedagogía para meter una educación eso es eso es que eso es que eso es que sale además de la microelectrónica que si hiciéramos una imagen es de esas grandes factorías de esas grandes fábricas inmensas donde iban miles de trabajadores y trabajadoras ahí a trabajar ¿verdad? y tengo adelante el bimbado sucio maloriente horrible de espaldas a la gría lleno de grandes fábricas con humo por todo lado ¿no? y la gente hace un triste y ahora uno va a bimbado y entonces ve lo que es ¿verdad? el que no juega no tiene tutudo el que la gente no tiene tal que es la única posibilidad alternativa que usted tiene es montar un bar o sea un caballero es interesante las transformaciones las reconversiones digitales que se hacen a no ser que tenga fábricas de armas entonces ya puede demostrar de otra manera ¿verdad? de esas megafábricas se cargió a lo que denominamos las maquilas o incluso a modelos como el que se está dando ahora con la industria textil antes eran pequeñas trabajadoras que en sus casas les daban un pedazo para hacer una parte de la cadena productiva después ya se va dando un paso a ir moviendo hoy existe un modelo que favorece precisamente esa nueva división internacional del trabajo que es tener bancos bancos de trabajadores es un banco de trabajadores de los estados en el caso del sudeste asiático y donde las multinacionales van a contratar su mano de obra en ese banco interesante esa es la propuesta que probablemente vamos a tener en los próximos años aquí en el blog ¿qué hace Inditex? Inditex ¿cómo le llaman? la próxima temporada no la temporada y en el banco de trabajadoras y trabajadores pues se discunde entre los distintos estados ¿quién le puede ofrecer la mano de obra más barata a la multinacional? no ¿cuál va a defender más los intereses de sus trabajadores? no es quién se queda porque ese gobierno que se quede con eso le va a ofrecer a sus ciudadanos la propaganda de mire lo bien que estamos haciendo estamos internacionalizando nuestra fuerza de trabajo para trabajar con las multinacionales de occidente una vez son contratadas porque claro hay un debate que está entre Filipinas o la India o Pakistán o Bangladesh que le pone la mano de obra más barata a la multinacional excelente y una vez que son contratadas pues hacen duplas parejas de mujeres una trabaja 12 horas y la otra descansa o duerme y luego y así están las aproximadamente 7 semanas 7, 8, 9 semanas que dura la producción de esa agricultura ¿a dónde la hacen? ¿montan las fábricas en el sudeste asiático? no ahora en la nueva realidad esta revolución científico-técnica ha hecho que se aprovechen los barcos desechados de la segunda guerra mundial se reconvierten en fábricas y esos barcos entonces ahora llevan ese personal son fábricas flotantes que van por toda la zona de aguas internacionales con lo cual usted no paga impuestos con lo cual puede contaminar sin ningún problema no hay ningún tipo de verificación de las condiciones laborales etcétera es excelente es el modelo el mejor modelo para que el crecimiento económico vaya muy bien y para que yo sea donde más rico es el caso excelente de esa manera podríamos decir que estos procesos de materialización de la producción pues lo que va a llevar a que cada vez se requiera menos menos mano de obra y por tanto cada vez hay procesos hay fábricas ya por ejemplo en la producción automotriz o en la producción de motos que prácticamente ya no necesitan mano de obra hoy está robotizado informatizado y con lo cual se dan saltos importantísimos pero la aparición de la informática que es el otro elemento fotoconial que ha favorecido esta desmaterialización de la producción también ha ayudado enormemente en este sentido que hoy esa desmaterialización ha llegado a tal punto que el capital como tal se ha desmaterializado antes cuando hablábamos de capital a qué nos referíamos decíamos el capital ¿qué era? una cosa era el dinero pero ¿qué más era el capital? las máquinas las empresas ¿qué más era el capital? el suelo el suelo la tierra importantísimo capital el primer capital la tierra ¿qué más? los transportes las materias las materias primas porque sin ellas no podemos elaborar las cosas son claves en el capital ¿y qué más es capital? la mano la mano la fuerza la fuerza de trabajo fíjense cada vez más cuando hablamos de capital solo hablamos del cochino dinero y resulta que incluso el dinero que en un momento estamos en incluso economía política pero si entender que había un momento en toda esta dinámica histórica en los años 70 donde el valor sobre el cual se movían todas las cosas que era el oro cambió al dólar y eso generó toda una situación que hasta hoy estamos hablando las consecuencias de cómo es que se está visibilizando en la actual crisis económica esa situación existosa ¿no? ahora en cualquier lado que uno va todo el mundo comproba esta dinámica de transformación es la que permite esto hoy por hoy esa informalización de todo el proceso productivo y particularmente la circulación del dinero pues ha llevado a que se invente dinero plástico ustedes ven de una vez estos billetes yo cada vez menos porque cuando se pagan va a ir el cambio y con algo de trabajo no te enteras ahí llegó los servicios todos domiciliados nunca viste salió cuando ves ese 0-0 ya va a la gente oiga que aquí ahí 10 días pero no viste nada y de igual manera los que tienen un poquito más imagínense una mañana de domingo con un buen coñac delante de mi jardín particular hay gente que tiene jardines particulares hay quien tiene patrimonio de la humanidad en su propio jardín cerca de San Juan y por esos planes después de que abondí una mañana que dice oiga ¿cómo hacer yo con estos 100 millones que harían ustedes montan en la fábrica materias primas impuestos trabajadores sindicatos en qué patentes 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 normalmente ¿y qué es lo que te permite que sin hacer nada ese minerito que tienes de 100 se te multiplique la repetición de los productos a través de las patentes pero sobre todo la especulación la especulación sobre todo el moverlo a través de esa palabreja tan importantísima que ahora todos los días de mañana hasta por la noche que se llaman tasas de interés ¿mi interés cuánto valía? las tasas de interés entonces tú lo que tienes que hacer es ver dónde están las tasas de interés más altas porque son las que más me van a rentabilizar el dinero y ahora para eso yo tengo que salir de mi jardín desde mi jardín con el ordenador fabuloso porque puedo bajarme todas las tasas de interés de todos los países y sobre esas tasas de interés comenzar a mover mi capital en 1994 México puso las tasas de interés más altas de tuertanero y dijo esa es la revolución mexicana vamos a tanto mal México y en el pacto que hicieron con Estados Unidos y Canadá precisamente fue liberalizar esas tasas ¿quién pide que hablo en el oído? un instrumento que ahora también le habla del oído y no probablemente en gallego a nuestro presidente que se llama el fondo capital internacional y le dice ¿saben qué? tiene que subir las tasas de interés porque si usted sube las tasas de interés los capitales de todo el mundo van a venir a tu economía es interesante recoges ese dinero y con ese dinero puedes generar crédito con el cual la gente va a hacer pues ni eso va a subir va a comprar pisos va a comprar un coche y si no tiene que más consumir pero hay que dar una tarjeta de crédito cuando usted después puede acceder bienes que no tenga posibilidad comienza a circular esa es la recomendación subir las tasas de interés y de esa lógica de subir las tasas de interés lo que estás haciendo es subir la de especular con la deuda del conjunto de las empresas con la deuda de las empresas con la deuda de ayuntamientos con la deuda de los estados federales con la deuda de las empresas ¿sí ven? hay investigaciones de Naciones Unidas que calculan en casi 870 mil millones de dólares de capitales colombinas ¿qué hacen las colombinas? van buscando el buen tiempo ¿cierto? y entonces se le llama capitales colombinas porque son unos capitales que están en el ciberespacio buscando ¿quién les va a hacer capitales? ¿quién les va a hacer capitales? y en el momento en que México ve que el interventario de la tasa de interés sin pedirle permiso a nadie que llegan todos esos capitales pues obviamente te genera un impacto económico brutal y entonces aparentemente hay como un crecimiento y un despegue económico pero necesita que esos capitales al poco tiempo siguiente cuando Corea sube las tasas de interés más que México esos capitales se van ¿y qué cumplieron? 7600 empresas quebradas de los 110 millones de habitantes en ese momento prácticamente 90 millones quedaron en situación de pobreza ¿cómo no iba a estallar en Chiapas y en otras regiones estandidos sociales para decir que eso no puede ser? porque entre otras cosas uno de los mecanismos que se utilizaron fue la liberalización del suelo allá se llamaban los equidos que eran tierras comunales que fueron liberalizadas estoy metiéndome mucho con México pero lo que quiero señalar es que estas cosas que hoy estamos viviendo aquí ya las hemos vivido y podemos hablar de qué ocurrió en Ecuador esas mismas políticas llegaron a Ecuador y en Ecuador crearon un tal colapso de la realidad ecuatoriana ¿cuántos afirmantes en Ecuador? el colapso se generó la economía ecuatoriana este mismo modelo sin parte de las políticas de la justa estructura pues llevó a que en un momento determinado ya no solo el corranito sino inviabilizaron la posibilidad dolarizaron la moneda que hicieron el pueblo para sostener el tirote ante las crisis hasta aquí ya no quedó otra alternativa que pueblos enteros se fueron 25% de la población ecuatoriana se fueron 25% hubo regiones enteras que prácticamente se fueron y aquí lo vivimos y miren que particular primero se fueron las niñas porque las situaciones de mayor crisis cuando hay situaciones de mayor generalidad cuando ya no hay posibilidades de más la que tiene la capacidad de salir a resistir desde una visión distinta a la lógica patriarcal el ámbito y esa dinámica provocó una lógica muy particular en la migración ecuatoriana y ponemos esa pero son de toda la migración es que detrás de ellas cuando llegan aquí tienen que ahorrar el máximo gastar lo mínimo y mandar más seguridad y eso significa que voy a trabajar 24 horas y por tanto esas 24 horas tengo que estar interno y si estoy interna y no tengo nadie pues no salgo los fines de semana entonces al final voy acumulando voy acumulando eso es chévere porque cuando viene el verano pues me llevan a la playa a seguir trabajando y se va a generar una situación la que logra el ahorro después de enviar de los 600 o 500 euros que pagaban que cobraban y de eso ahorraba 200 y con eso los hijos los enviaban para que subsistieran sus hijos y de pronto su madre hasta que logra tener un ahorro básico los niños logran tener entre 6 y 7 años y el padre toma la decisión de venir y cuando se viene resulta que ella ya no puede seguir de interna entonces tiene que salir con lo cual va a ganar menos y mientras el marido se ubica todo eso genera un restablecimiento de la convivencia de esa familia y lo estoy poniendo con una generalidad que es particularmente poco problemática pero si lo vemos con la realidad más de mí si lo vemos con la realidad china si lo vemos con otras realidades pues obviamente es mucho más complejo duro doloroso socialmente lo que hay que hacer porque también en estos procesos hay una serie de desgastes y de términos que no cuantificamos en los análisis normalmente solo vemos los números pero esa otra dimensión humana normalmente se nos escapa del proceso de análisis y hay un último elemento retomando estábamos hablando crisis crisis ¿por qué? porque hay un cambio en las políticas globales en el que el centro es que el Estado abandona su papel de garantizar esos derechos y por tanto esas políticas que vamos a llamar planes de ajuste estructural o políticas de la globalización capitalista neoliberal pues lo que han generado es un mayor empobrecimiento una mayor exclusión social y por tanto una inviabilidad en muchos de estos países para poder mantenerse con lo cual la migración se dispara detrás de las migraciones hay graves violaciones a los derechos económicos sociales estructurales de los pueblos no es un problema de una decisión solamente personal pero obviamente que en el análisis normalmente no lo analizamos desde ese punto de vista sino que hay una mirada un poco perversa y es hablar que los derechos que van a ser los civiles y políticos entonces se dice que solamente se queda voluntario o no en el momento en el que hay una afectación de un derecho político o de los derechos civiles entonces bueno ahí se ha bien el ámbito de protección pero de cara a los migrantes normalmente no ha habido no se ha construido y ahora en la segunda parte que vamos a hablar de desde donde se está dando respuesta pues está en toda una lucha en este periodo por tratar de construir un organismo que permita la gobernanza global desde la óptica de derechos humanos de toda esta situación de la vulneración de derechos que están viviendo millones de personas en el planeta biotecnología ingeniería genética microelectrónica informática y ahí la quinta podríamos hablar de mucha más pero me parece muy estratégica para entender que es lo que está cumpliendo ahora que es el reemplazo de las fuentes de energía o las nuevas fuentes energéticas y este es otro tema grueso para entender la crisis para entender la globalización en la que estamos si efectivamente se toma conciencia de que las energías no renovables se aboran y que el petróleo tenga su fin y que hemos construido una civilización sobre el petróleo y que no hay nada que no tengamos aquí en este momento que no tenga que ver con el petróleo casi todo tiene que ver con el petróleo porque no es solo la gasolina o el queroseno es tropecientos derivados de los pares todos sabemos del petróleo la energía nuclear ahí está el cuestionamiento si 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 no la estamos viendo de Japón la hidroeléctrica hay una ofensiva muy grande por volver a las hidroeléctricas sobre todo en los países que tienen esa posibilidad hay una guerra abierta por el control energético hidroeléctrico tremendo una de esas guerras es una guerra particular que tienen aquí dos grandes empresas transnacionales una se llama Aguas de Barcelona y la otra se llama Canal Isabel II empresas que ahora se van a sobre todo Canal Isabel II quieren privatizar el agua de Madrid pero esa empresa ya funciona como empresa privada es interesante esa empresa tiene un acuerdo de cooperación internacional junto con la comunidad de Madrid en Colombia bonito se llama Impulsemos las familias guardabosques interesante familias guardabosques cuando comenzamos a averiguar 3 millones de euros de cooperación por año debe ser algo interesante porque el número de cooperación como la que está cayendo pues es complicada bien ¿qué descubrimos? descubrimos fundamentalmente es la financiación de grupos paramilitares para asesinar dirigentes indígenas y dirigentes tan vecinos en la zona de los principales acúperos del país Colombia es el tercer país en recursos hídricos del planeta la importancia de esos recursos hidroeléctricos y por otra parte está todo el tema de nueva energía que son los biocombustibles y en el campo que se va a tener ya hay ya en el caso de los años 70 que se fueron impulsando en el caso de Indonesia por ejemplo con extensiones gigantescas de palma centera una palma para la producción de aceite para mí lo dicen que hoy en el caso de América Latina es brutal el impacto que está teniendo en Centroamérica en Honduras por ejemplo se está ganando en Costa Rica se está ganando y en Colombia donde digamos solo una región una de las regiones más ricas en mi universidad se llama la selva del Chocó en esa selva ya se han dado 200.000 hectáreas de palma centera una de las empresas muy nuevas una de las empresas de paramilitares con el señor Uribe con una mezcla ¿verdad? en esas a medida empresas que están planteándose el cómo cumplir aquí en Europa aquí en España cumplir los estándares que exigen la Unión Europea en materia de recambio del reclomo pero eso significa que si tú metes 200.000 hectáreas de palma centera en una selva como en la selva del Chocó cada palma se chupa 20 litros diarios de agua o sea no es el impacto de lo que eso significa pero además tiene un impacto en el cambio biológico de la región porque todos los mosquitos los bichitos los insectos que generaban la polinización y todos los circuitos de ese ecosistema desaparecen y obviamente las familias indígenas campesinas de esos territorios pues no tienen alternativa de vida ¿cómo no va a haber migración? ¿cómo no va a haber desplazamientos forzados de población? cada vez más este control por el reemplazo de las luces energéticas pues se está generando una situación muy clara en materia de denominación de los derechos en muchas regiones estamos viendo en Brasil con la selva brasileña lo estamos viendo con lo que ocurre en Bolivia con procesos muy concretos lo estamos viendo con la minería siendo abierta de una manera brutal hoy por hoy en todo el planeta con los niveles de impacto ecológico ambiental entonces estamos diciendo que la crisis a lo que hacemos referencia no es una crisis financiera una crisis económica sino que además es una crisis social y es una crisis ecológico ambiental y en ese contexto podríamos decir también es una crisis política de la gobernabilidad porque todo ese espectro político tanto local nacional regional internacional hoy todos se mueven sobre la transnacionalización de las decisiones políticas con lo cual no es que a mi me dicen que tengo que hacer esto simpático vamos a quitar la educación la vamos a privatizar ¿por qué? es que le dicen vamos a reformar la sanidad y vamos a dejar a los inmigrantes a los mayores de 26 años que no hayan con la seguridad social a los abuelitos porque ya tal tienen problemas crónicos van a tener que pagar un montón de cosas que no pagaban del real decreto 16 del 2012 8 óleos son dedicados a la farmacéutica que interesante dejamos en manos de las multinacionales farmacéuticas todo el tema que hay que modificar las categorías profesionales en el ámbito de la salud pública pues las modificamos desaparecen 26 se van los cocineros salgan ¿por qué? porque el eje sobre el que nos estamos moviendo ya no es el que la economía la política etcétera estén al servicio de los seres humanos sino los seres humanos al servicio de esta matrimonía que hemos ido generando y que al final se resume en una zona y es que sólo la globalización capitalista neoliberal sólo vive para elevar la tasa de ganancia para generar riqueza y esa riqueza quedarse cada vez en menos más esa es la dinámica de capitalista aquí no vamos a decir mentiras y si se genera esa dinámica evidentemente cada vez más sectores de la población que se van viendo recortados en sus derechos en sus posibilidades de vida pues bien cuando no queda otra dinámica ¿cuántos chavales han migrado tenías el dato ahora? españoles que han salido en este último periodo pero estamos hablando los datos que están saliendo de aquí pero hay datos que están saliendo precisamente hay una discusión ahora de si la gente que se ha ido que hay casi alrededor de se habla allá de alrededor de 230 mil personas que no son solamente los chavales que ya son originarios autóctonos de aquí que se van a Alemania hacia donde pueden o a América Latina a Brasil a Argentina están viendo muchísima gente sino también son quienes estuvieron aquí como inmigrantes después de dar la pelea se han hecho nacionales de este país y ahora retorna pero no son personas que se van ¿si ven la diferencia? puede leerse como población que migra desde España como españoles porque tienen el DNI pero al mismo tiempo están regresando a Ecuador que es una tierra natal y entonces dices entre el regreso entre el retorno o la salida hay que ajustar esas bien esta globalización capitalista neoliberal más la transnacionalización de las decisiones políticas pues indudablemente crea un problema y es que a mayor movilidad humana a mayor calidad de educación también se refuerzan las políticas de seguridad para evitar que esa movilización le genere problema a este sistema y sabemos que desde el año 2001 para acá pues han ido incrementándose una serie de medidas y de políticas de defensa y digamos de seguridad para evitar que esas migraciones impacten de una manera dicen deserbitada y que genere un problema social y un problema de seguridad del Estado y con el argumento de lo que ocurrió con el 11S o con lo que se vio después aquí en Madrid o Londres etcétera pues han ido incrementando políticas y hoy tenemos yo esperaba que viniese que viniese de Lucas Javier para que trabajara en principio todo ese diseño de las políticas de seguridad europea que ha ido generando un mecanismo jurídico político y militar de control de las fronteras no dentro de la Unión Europea sino lo que llaman la frontera externa para evitar que llegue toda la gente de África o la gente de los países del sudeste asiático o mucha de la población que ahora se traslada desde los países del este las viejas repúblicas soviéticas que ahora también son un factor importantísimo en la movilidad humana en el mundo pero yo diría que precisamente es esta esta dinámica que pone en contradicción la seguridad versus los derechos humanos la seguridad versus los derechos humanos la globalización capitalista neoliberal que es una asimetría las viejas asimetrías que siempre tuvimos que el capitalismo ahora de una manera mucho más rica mucho más rica por tanto los niveles de destrucción son mucho más violentos y no tienen límite no tienen límite a tal punto que no importa la destrucción o la naturaleza que se dé y por tanto el impacto que está teniendo esta crisis económica ambiental poniendo al límite la propia posibilidad de la continuidad de la vida no les importa acaba de haber ahora la gente 20 años después la gente de bien y era lamentable triste indignante no sabe uno cómo expresarlo después de 20 años de tanta lucha de avances supuestos de decisiones que nunca se tomaron de guío etcétera ¿a qué llegamos? a una propuesta otra vez de las multinacionales que le llaman economía verde resulta que la economía verde es mercantilizar el resto de naturaleza que tenemos o sea no contentos con lo que teníamos entonces van a decir ah listo yo le compro la parte de la amazonía que necesito para mantener la cantidad de verde que requiere la rueda que tiene el estado yo contamino más de lo que puedo contaminar según el acuerdo que hemos hecho no hay problema porque voy a comprarle a Mali la parte que ellos no contaminan ¿no es interesante? ¿sí? y ya no hay nada y de esa forma se está generando una nueva situación pasa también con especies pasa con productos con bosques incluso con aspectos de la propia naturaleza que son le llaman sociohistóricamente interesantes pero humanamente prescindibles es decir al final la lógica es una mercantilización de la vida de la naturaleza de las personas y en los procesos productivos el factor estratégico sobre el cual siempre se acumula mayor capital siempre la deriva en la desilujen es la fuerza de trabajo porque ya no pueden ir más en términos de naturaleza recursos hoy por hoy por ejemplo la forma como se está haciendo la extracción de minerales llega un momento en el que le vale cero la producción de mineral pero necesita esa mano de obra entonces ¿cómo abarata esa mano de obra? compañeros aquí la vida de las minas del carbón ellos saben que hay cientos de toneladas de carbón colombiano que están Alemania acaba haciendo un contrato gigantesco pero enorme gigantesco de una cuenca de carbón en Colombia brutal que es toda la frontera del suelo gigantesca es insostenible es insostenible la posibilidad de producción de carbón y el valor del carbón allá es cero pero eso le añadimos además del fondo monetario del banco mundial toda esta regulación que se ha llevado hoy es regulación que se llama la organización mundial del comercio y cómo han creado una legislación que les permite precisamente ese tipo de tratamiento nacional de las multinacionales en todos los estados aquí tendrá la comunidad por tanto no pagas impuesto por tanto obviamente vas a trasladar a donde pueda contaminar y le cueste menos contaminar estamos viviendo realmente una crisis civilizadora no solo la recuperación tiene que ver en últimas yo diría con los valores con la ética con el sentimiento de humanidad con lo fundamental que se mueve en la condición humana que es el que las cosas los procesos las dinámicas se hacen por la dignidad humana para que la gente viva mejor para el buen vivir de la gente esos instrumentos que se fueron creando se han ido destruyendo sistemáticamente porque la la dinámica que se ha generado es esa todo lo mercantilizamos estamos en la época del rey ¿recuerdan en la época todo lo que encontraba lo convertía y estamos viviendo exactamente esa misma esa misma lógica obviamente la pregunta es en un contexto donde estas dinámicas se van generando donde la posibilidad de vivir en unas zonas va siendo cada vez más difícil donde el impacto que tenemos sobre la propia naturaleza está generando que la naturaleza también reaccione de una forma que no estábamos acostumbrados acostumbradas que se están generando impactos muy fuertes de cambio climático procesos de calentamiento global mayor incremento de agua con los desieros etc todas todos sabemos las consecuencias que eso está teniendo y sin embargo hay países como la India que ya está preparando un muro que contrató con la misma empresa que hizo el muro de Palestina ¿se acuerdan? ese muro infame que se ha ido construyendo en Palestina es la misma empresa para hacer un muro entre Bangladesh y la India para evitar que ante los posibles desastres ecológico-ambientales y los efectos que tenga salgan miles cientos de miles se calcula por muchos analistas hoy se está hablando que van a ser cientos de millones de personas que fruto de estos desastres ecológico-ambientales van a migrar y es sobre esa realidad donde nos vamos moviendo ¿si? ¿entendemos? ¿cuál es la causa que hoy hablamos de esta dinámica de las migraciones? evidentemente repito detrás de esta globalización capitalista neoliberal lo que hay es una profundización de las violaciones de los derechos económicos sociales culturales y evidentemente también de los derechos civiles políticos porque hay menos posibilidades de participación y cuando la gente se decide participar pues normalmente sabemos cómo se responde entonces digamos que no podemos tener una lectura que no sea desde la integralidad de los derechos humanos lo que está en juego es la vida la libertad y la justicia porque lo que de fondo hay en todo esto es una profunda injusticia una imposibilidad de que se garanticen estas normativas que tanto nosotros hacen como vayan bien vamos a parar aquí dos minutos para descansar y volvemos y entonces vamos a la otra carrera es decir desde los movimientos de migrantes desde el foro social mundial de las migraciones desde las organizaciones populares desde algunos estados desde algunas regiones que vienen construyendo alternativas entonces vamos a compaginar todos los milianos ¿vale? cinco minutos de esa eso gracias